En la provincia de Montecristi en este momento amanece nublado y con lluvias esporádicas. No está cayendo lluvia torrencial todavía, a pesar de que ya tenemos bastante cerca, ¿verdad? Fiona, ubicada en la Bahía de Samana. Pues precisamente en este momento usted puede observar detrás de mí cómo se encuentra el mar aquí en esta zona de Montecristi. Pueden observar la tranquilidad del mar, cómo se mueve, se mueve lentamente y no vemos fuertes oleajes por este momento. Se esperan muchas lluvias que estarán cayendo, sobre todo ya al anochecer, al atardecer en esta provincia de Montecristi. Pueden observar el morro de Montecristi, cómo se ve bastante oscuro, ¿verdad? Donde las lluvias, posiblemente fuertes lluvias, estarán cayendo en estos momentos. Esto es toda la información que tenemos por el momento, todo en tranquilidad. Los organismos de socorro han estado ubicando los albergues. El llamado que hacen las autoridades a las personas que viven cerca de Río y Cañada, que a mantenerse en lugares seguros, a salir de estos lugares. Muchas personas se resisten en salir para cuidar sus pertenencias, pero en este caso hacemos el llamado de que deben de salir para cuidar las vidas, que es importante, las vidas humanas, que no podamos perderlas. Es toda la información que tenemos por el momento. Regresamos con ustedes a los estudios desde Montecristi para Telenor. Les informó Melvin Toribio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!